¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube, Chiringuito Inside. Nuevo reto, adivine el jugador por la transferencia. Voy con Diego Plaza, somos un equipo. Vamos juntos, sí. Vamos juntos. ¿Qué tal se nos da? Vemos los escudos y vemos el jugador que está, ¿vale? Venga. El primero. Uy, el primero ha dado pocas vueltas, de momento. Mónaco y de Mónaco al París Saint-Germain. Hombre, hombre, hombre. Y siguiente. Del Real Madrid todavía no hay. Real Madrid. Mbappé. ¿Sí? Sí. Vamos. Mbappé. Venga, vamos con otra. A ver si nos lo han puesto un poquito más complicado. Sí, chico, más fácil, ¿eh? ¡Ojo! Lille, Chelsea, Real Madrid. Tú lo sabes, ¿no? Facilísima. Eden. Eden Hazard. Vamos. Venga. Eden Hazard. Seguimos. Para bingo. Otra que tampoco se han quebrado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sporting de Portugal. Manchester United. Real Madrid y Juventus. ¡Uuuh! Esa. Más. Cristiano Ronaldo. Dos Santos Aveiro. Bueno, bueno, bueno. Esto se empieza a complicar, ¿eh? Cuidado. Barça-Mánchester. Barça-Mánchester. Zaragoza-Mánchester-Barcelona. Yo lo sé. Sí, 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 sí. Piqué. Gerard Piqué. No me acordaba que yo estuve en Zaragoza. Estuve en el Zaragoza, sí, sí. Hizo buena temporada de pivote defensivo, si no me equivoco. Sí. Muy alto para ser pivote defensivo. Sí, sí, pero jugaba de pivote. Muy alto y poco técnico. Jugaba de pivote. Técnico sí es. Piqué técnico. No seas malaje. Venga, más. Uy, uy, uy. Evingado. Envigado. Club Atlético. ¿Estamos? ¿Qué he dicho? Envigado. Envigado. Evingado. Envigado. Envigado. Club de Colombia. Club Atlético Banfield. Argentina. El Porto. El Mónaco. El Madrid. Y el Bayern. Soy un desastre. Y ahora, que falta que lo pongan aquí, de nuevo el Madrid. Vale. Al fin. Evingado. El tío es James. Sí que es James. Lamentable. Perdón, James, tío. Evingado. Envigado. Evingado, he dicho. Evingado. Envigado. Venga, vamos. Este también ha dado vuelta, ¿eh? Gremio, PSG, Barça, Milan, Flamengo, Club Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense. Este ya no está jugando. Este no es actual. Vale, 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 vale. No, no, no. Ah, vale. ¿Sí o no? Sí. No, no sé. ¿Ronaldinho? Ronaldinho o Gaucho. ¡Vamos! Pensaba que había ido del gremio, me sonaba que había ido del gremio al PSV. No, no, no. Pero el PSV pasa en Ronaldo, Romario, Romario también. Vale, vale, vale. Pero no, Ronaldinho fue al Paris Saint-Germain en directo. Vale. Groningen, Celtic, Southampton y Liverpool. Yo soy vale. ¿Estás jugando al Liverpool ahora? Sí. Groningen, Celtic, Southampton y Liverpool. Del Southampton al Liverpool. Juego Bale al Southampton, ¿no? No Southampton, ¿no? Sí, pero del Southampton fue al Tottenham, no al Liverpool. Ah, a ver. ¿La resolvo yo? No, no, espérate, déjame una pista. ¿Henderson? No. ¿Sala? Tampoco. No, Sala ha jugado en la Fiore. En el Chelsea, en la Fiore, en la Roma. No, en la Roma no. ¿Gerard? ¿Gerard Piqué? No, si ya ha salido. El capitán, Steven. No. ¿Un candidato al Balón de Oro? ¿Ahora? Ahora. ¿De Liverpool? Sí. ¿Y Sala no es? No. ¿Van Vick? Virgil van Vick. Ese es candidato al Balón de Oro, no jodas, hombre. Virgil van Vick. Ah, vale, vale, vale. Es buenísimo, ¿eh? Pero a ver... A ver... Este es un club... Ah, sí. No me acuerdo del nombre, pero sé qué club es. Es un club egipcio. Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma. Sí, sí. Se había jugado en la Roma, ha dicho antes que no, se había jugado en la Roma. Salah. Y Liverpool. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Oye, vamos bien, ¿eh? Mourinho... Con ritmo, ¿eh? Mourinho no lo encontró sitio en el Chelsea, decía que era muy joven. Y le dio salida. Chivas, United, Real Madrid, Bayern, Leverkusen y West Ham United. Y ahora buscando al club. No está libre, pero podría salir del West Ham. Del Madrid se fue al Leverkusen. Carvajal no es, pero se fue del Madrid a Leverkusen. Ah, Chicharito. Chicharito Hernández. Vamos, tú lo sabías ya, ¿no? Yo sí. Bueno, pues... Tú y sí. Ritmo, ¿eh? Sí, mi parte. Ritmo, ¿eh? Se nos ha tragantado Van Dijk, pero ritmito. Ta, ta, ta. Pues ya sabéis. Suscribíos, dadle a like y volveremos con muchos más retos. Esperamos que un poco más difíciles. Nos vemos en... YouTube. YouTube Chiringuito Inside. YouTube Chiringuito Inside. Eso. Ja, ja, ja.